Con This Life, tu super. Se presenta como un gran supermercado, porque combina lo mejor del super, variedad, elección, amplitud, orden y precio, con lo mejor del mercado, producto fresco, sensorialidad y trato personal. Un mercado de frescos de verdad, con la calidad y el precio que te gustan, sin olvidar las innovaciones tecnológicas para que nuestros frescos se mantengan en las mejores condiciones. Tiendas que destacan por su modernidad, por una mejor distribución y por una comunicación más limpia y fácil de reconocer. Un ambiente cómodo, con una visión global de la tienda que facilita totalmente la compra. Con This Life, tu super.